Con F de Flow Ella es tu gordita, bella papa Tú eres un puchungo y quiere morderte Aunque pienses que eres demente Te lavas todos los días los dientes Entre bujías y pistones, aceite y amortiguadores Siempre las llenas de flores Tú eres un puchungo, bello papa Tú eres un puchungo, bello papa